... 37, pasaron desde las 11 de la mañana, aquí vamos hasta las 12, esto es nacional, tenemos pan casero nacional. 11 grados, 8 décimas en la ciudad de Buenos Aires, con el cielo mayormente nublado, vamos a llegar a los 16 grados en la jornada de hoy, con 84% de humedad, no está pronosticado lluvia para estos días próximos, a diferencia del norte de la provincia de Entre Ríos y el sur de la provincia de Corrientes, que tienen alertas por tormentas fuertes, con lluvias intensas, ráfagas y ocasional caída de granizo. Ese es apenas un panorama de cómo está el cielo allí por el litoral. Bueno, ¿cómo andamos, mi querido Jorge? Bueno, hoy se va a producir en la plataforma de Amazon, Prime Video, un estreno esperado, porque es sobre uno de los casos policiales más truculento de la historia argentina, Nair, la historia de Nair Galarza, llega a esta plataforma popular en la Argentina, que es Prime Video, y una producción que recrea el caso de la mujer más joven de Argentina en recibir cadena perpetua por el asesinato de su novio. Bueno, la protagonista, hace un rato lo cotejábamos con Nabila, Valentina Cénere, a quienes los seguidores de los formatos episodicos deben haber visto en Soy Luna, en Élite, por ejemplo, ha adquirido para esta producción un perfil más sombrío para personificar a esta mujer que se convirtió, como dije, en la mujer más joven en ser condenada a cadena perpetua en nuestro país. ¿Qué edad tenía cuando ocurrió el hecho? 19 años. 19 años. Así que, bueno, ahí está también, es parte del elenco César Bordón, que interpreta al padre, muchos lo tienen a César Bordón a partir del trabajo que hizo como representante de Luis Miguel en la serie de Netflix, gran actor César Bordón, muy versátil y que ha trabajado en muchas producciones cinematográficas y episodicas en la Argentina y que ahora asume el rol del padre de Nair Galarza en esta producción, que cuenta también con Mónica Antonopoulos, con Nacho Gadano, bueno, gran elenco entonces para esta producción que fue dirigida por Hernán Gershuni, director con mucha trayectoria en lo que es el ámbito cinematográfico argentino y que seguramente, intuyo, va a generar más de un comentario, habrá que ver, yo la voy a ver hoy, pero la perspectiva de la historia y cómo ha sido enfocada, a partir de la figura justamente de la victimaria de Nair Galarza. Estrena esta noche en la plataforma de Prime Video. Me dijiste que había algo en Star y anoche en casa estuvimos intentando que yo lo recuerde y no lo logré. Feud, Feud o Feudo. ¿Cómo Feud? Feud, Feud. Puede ser traducido como Feudo, pero también como es una de las acepciones para enemistad irreconciliable. Una situación de Feud entre dos personas es una situación de enemistad irreconciliable que es, en esta segunda temporada, la enemistad entre Truman Capote y ese grupo de la alta sociedad de New York y el que se hacía el gilín, y que tomó nota de todas sus cuitas, de todos sus sufrimientos, de sus padecimientos, de los engaños que sufrían por parte de sus esposos, y eso lo transformó en ese texto, uno de los grandes textos de Truman Capote, que en realidad se publicó póstumamente y de manera inconclusa, que es plegarias atendidas. Bueno, vamos a hablar con Laura Di Batista. ¿Pero cuál es la historia de Laura Di Batista que leíamos días pasados? Que bueno, en un plan con su pareja de Río de la Plata, Lancha, Punta Lara, un plan de los tantos de los que les gusta el agua, y termina con su pareja nadando 14 kilómetros para el rescate y ella con 13 horas flotando en el río, con todo el día, después con mal tiempo, bueno, con todo lo que uno puede imaginar, y hoy está perfectamente para contarlo. Hola Laura, buenos días. Hola, buen día. ¿Cómo están todos por ahí? Bien, me asombra que tamaña tragedia, decís que no te dejó absolutamente ninguna secuela. No, ninguna, la verdad que no, siempre con ganas de vivir, así que después pasé por un COVID bastante mal, internada, así que, nada, la vida me sigue dando oportunidades. Sí, vos me decís que esa mañana, cuando van a buscar la lancha en Punta Lara, hubo alguna señal que no te gustó. Sí, yo ese día estaba muy descompuesta, pero descompuesta como nunca había estado, o sea, no había, nunca había, me había pasado eso, de esa forma, diríamos, y se me había roto el termo, se me había ido una cucharita que había traído de Alemania, y, nada, como que las miraba porque había un deck de madera y, nada, como que me puse mal por eso también. Fueron cosas que, todas esas cosas que me fueron pasando, que, bueno, nada, lo más, que también esto, después, cuando pasó todo esto, dije, en el momento que nosotros estábamos preparándonos para ir, Luiso, que era, en ese momento, mi pareja, me dice, agarrá otro salvavidas. Yo lo mío me diciendo, otro salvavidas, para qué, bueno, dije yo, si lo dice, o sea, lo agarro, lo agarré, o sea, lo tiré sobre la lancha y después dije, no, no, me lo voy a probar. Me lo probé, me andaba bien, pero dije, no, no, me lo pruebo arriba del niño. O sea, te pusiste doble salvavidas. Claro, entonces, como no me entraba, uno agarré uno que era más grande, para que, o sea, mira vos, o sea, esas son cosas que, porque ese segundo chaleco fue el que me ayudó un montón a mi estar esas 13 horas. Porque en el momento que yo tenía dos metros y medio de altura a las olas, yo con el que me andaba bien, diríamos, el primer chaleco, me lo tiraba para abajo, por la cintura, porque más allá de que estaban... Para que te levante del agua. Claro, y con el segundo me lo levantaba para, o sea, para hacer fuerza para arriba, porque las olas del río no son como las del mar, las del río chocan unas con las otras y te chupan para abajo. te hacen como un remolino y te chupan para abajo. Mirá vos. O sea, tenés un salvavidas a la altura de la cintura que te tiraba para sacarte más cuerpo abajo del agua y el otro salvavidas arriba. Exactamente, sí, porque con el de abajo yo es como que no sentía tanto frío. Mirá vos. Ahora, iban a Colonia. Yo salí hipotérmica. Sí, íbamos a Colonia, o sea, es un... Colonia es muy fácil de llegar, o sea, son 45 minutos y yo como estaba descompuesta, decidimos, me dice Luiso, mirá, vamos a hacer esto, vamos a bajar en Quilmes, yo te dejo a vos ahí con la lancha, en... No, te dejo ahí en tierra, yo me voy con la lancha hasta La Plata, busco el auto y te vengo a buscar. No entiendo, ¿para qué? Y porque yo estaba descompuesta. Ah, ¿para volver a casa? Claro, para volvernos a casa. bueno. Sí, entonces, no íbamos a irnos a Colonia porque yo estaba muy descompuesta, pero en ese interín que nosotros decidimos cambiar de ruta, ¿sí? Para irnos, ahí yo empiezo a ver agua en la lancha que fue de un mal arreglo, ¿sí? Empezó a hacer agua la lancha. Empezó a entrar agua, sí, en ese mal arreglo que se hizo, este, que nosotros, ojo, ese mal arreglo se había hecho en septiembre y nosotros la usamos de septiembre hasta marzo. Está bien, bueno, pero el arreglo malo en un momento falló. Exactamente, tal cual, no es que lo arreglaron y nos tiramos, no, no, o sea, ya la habíamos... No les dio tiempo a nada, empezó a hacer agua y... porque él me dice, claro, él me dice, Laura, poné la bomba de achique y yo estaba tan, yo estaba mareada, descompuesta, todo junto y me decía, está a la derecha y yo me tiraba a la izquierda y así, o sea, me tiraba para un lado y no la encontraba, o sea, estaba muy mal. Y se partió la lancha. y se partió, fue esto, ya, ahí, segundos, nada, nada, o sea, cuando nos quisimos dar cuenta, fue un segundo, no sé, nada fue, que se abrió, yo no, o sea, y ahí quedamos los dos en el medio del río y todo se fue hundiendo, obviamente. Y Luiso decidió arrancar para la costa. Claro, entonces Luiso ahí me dice, bueno, nada, primero me trató de, nada, de tranquilizar, de estar bien, porque, nada, yo estaba también mal, cuando pasó todo esto, yo ya ahí me empecé a sentir mejor, ¿sí? Y ahí yo tenía en ese momento dos teléfonos, uno un teléfono particular, diríamos, y el otro comercial, pero llevaba a los dos y uno se hundió totalmente y el otro yo lo alcancé a agarrar para llamar amigos nuestros y no teníamos, no nos agarraba la señal, cuando a mí me agarra la señal viene una ola y me moja, se me moja el teléfono. Entonces, ahí, el de él directamente se mojó y se lo abrochó en la cintura, ¿sí? Porque era un teléfono bastante grande tipo GPS en ese momento que se utilizaba para todo, como los de ahora, pero más tipo onda computadora, diríamos, ¿no? Bueno, y en ese momento me dice, bueno, no nos va a quedar otra de nadar. Yo estaba con jean, ¿sí? zapatillas y tenía una remera porque yo tenía una camperita porque estaba fresco, era 24 de marzo, estaba fresco, estaba para una camperita, pero el tema que como yo estuve descompuesta se me había manchado y me la había sacado. Yo llevaba otra en el bolso, pero no la llegué a agarrar en ese momento. Bueno. Porque, y menos mal, porque si no yo me hubiese sacado por ahí el chaleco, lo hubiese agarrado y hubiese pasado, o sea, todo se vio bien. Decime, para aprovechar los cinco minutos que me quedan, Luiso, que nadaba mejor, larga y te dice, no te muevas de acá, intentá quedarte en el mismo lugar. Exactamente, él me dice, quedate acá, mirá ese avión como un montículo de árboles, me dice, quedate acá, me dice que yo voy a ir nadando porque él trata de a mí de llevarme, pero yo no sé nadar. Claro, claro. O sea, intenté, porque lo intenté, pero claro, cuando él nadaba, no sé, 100 metros, yo estaba dando vueltas ahí, como que no avanzaba yo. Decime, decime, Laura, vos pensaste que eso era una hora porque vos veías la costa a lo lejos. Claro, yo le dije, sí, anda tranquilo y yo dije, yo me quedo acá, o sea, yo nunca caí y tomé dimensión de lo que estaba pasando. Y pasó el mediodía, pasó la tarde. Claro, pasó toda la tarde, cuando empezó a caer el sol, ahí yo me preocupé y dije, ¿qué pasa que no viene? Y además con mal tiempo, ¿no? Sí, después, en realidad, no fue, o sea, se empezó a picar el río, ese es el tema. Y ahí era oscuro, yo tenía olas de dos metros y medio. ¿Pensaste en morir? Sí, pero no, porque me decía, yo no puedo morir de esta forma porque no me despedí de nadie, ¿cómo me iba a morir así? Yo tengo dos hijas, en ese momento tenía a mis padres grandes, fueron, mis hijas fueron las que me dieron la fuerza y yo me moría, yo sabía que ellas se morían atrás mío. ¿Sentías tu cuerpo? ¿Eh? ¿Sentías las piernas? El cuerpo, no, 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 al final del, o sea, incluso cuando a mí me rescatan me dicen, subite arriba de la lancha, porque cuando me rescatan me tiraron en salvavidas y se rompe la soga, entonces tuve que esperar al semirrígido y cuando me subo al semirrígido me dicen, bueno, subite, yo no sentía las piernas, o sea, yo aparte me dormía, estaba ya hipotérmica, las mismas horas me despertaban. ¿A qué hora viste la luz de un bot, una lancha, no sé qué? Ay, no, sí, fue del, o sea, del barco este enorme, sí, que cuando vi la luz te digo, yo no sé, pensé que era el Virgen, pensé que era Dios, o sea, no entendía nada. ¿Era ya de noche? Yo veía, claro, sí, sí, esto ya era a las 4 de la mañana, yo veía solamente una luz circular blanca, pero detrás de esa luz no veía nada, porque no se veía nada, hasta que no me acerqué y pude ver que era el barco este enorme. ¿Y cómo, pero con el sonido? ¿Cómo sabías que te habían visto? Yo me acerqué, yo me acerqué, empecé a gritar, a gritar, ellos no me escuchaban, porque es como que yo ahora pongo una batidora y vos no me vas a escuchar, vos escuchás el ruido del motor, bueno, lo mismo. Entonces, ahí, hay uno de ellos que yo veo que subía y bajaba las escaleras, como, yo dije, este es algo que me está escuchando, porque no me escuchaban. Te vio flotando. Claro, no, 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 escuchó la voz mía, mi voz escuchó. Entonces hizo apagar los motores y ellos me decían, alejate, alejate que sabemos que estás, te estamos escuchando, pero claro, ellos a mí, yo era, es como un alfiler en el medio de una casa, o sea, imposible, no, no me veían, o sea, escucharon mi voz y yo les decía a ellos, no, no me alejo, porque si yo me alejo, ustedes se van a ir. Y ellos decían, no, no, me decían, alejátela, me decían, aparte me decían por mi nombre, ellos ya sabían mi nombre, me decían, alejate, dice, porque te podemos pisar. Entonces, ahí sí, yo me alejé, ellos ahí me visualizaron y ya cuando yo me alejo, yo ya tenía tres helicópteros encima mío, alumbrándome. porque yo vi, yo escuché los helicópteros, fue lo primero que escuché, pero a su vez también vi la luz esta que no entendía nada, yo estaba, ya estaba muy, o sea, mi cuerpo, yo estaba mal ya. Cuando te suben, supongo que te suben, no me dejaba, supongo que te suben, te mejoran, te dan calor y todo lo demás, bueno, con tu espíritu veo que... Sí. Sí, me dice que no me duerma, porque si me dormía me podía agarrar o un paro porque estaba hipotérmica, me dieron té, me hablaban, me preguntaban qué hacía, qué no hacía, me dice, no, se acuerda de todo y se reían entre ellos porque más o menos ellos ya... Ahora, Laura, tengo poquito tiempo, una pena, cuando volvés y ya comiste y viste a tus hijas y todo, ¿cuántas horas dormiste? Ah, no, no, es el día que me sacaron del hospital, dormí todo el día, o sea, yo veo, yo estoy, el 20, esto fue el 24, el 25, me rescatan a la madrugada hasta el mediodía, a dos de la tarde estuve en el hospital y ese día dormí toda la tarde hasta la tardecita noche que lo que más quería ver era a mis hijas y a mis padres. Yo quería ver a mis hijas, no las había visto, o sea, estaba desesperada por verlas. Después sí, obviamente. ¿Te cambió tu relación con la fe, con algo? La fe más que nunca, siempre, yo creo que, bueno, a mí me salvó mi cabeza que soy una persona totalmente positiva, este, porque si no, no creo que me hubiese salvado, y sí quiero disfrutar todo, todo quiero disfrutar. Tragarte la vida. Tal cual. Decime, Laura, la última, 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 llamaron a Colonia y dijeron que ustedes habían llegado. Sí, sí, porque nuestros amigos, una locura, como sabían, como sabían que habíamos, que habíamos salido, y nosotros siempre que llegábamos, avisábamos, y les sorprendió que nosotros no habíamos avisado, llamaron ellos a Colonia, y los de Colonia dijeron, sí, sí, ya avisaron, y ellos dijeron, y estos son de terror. Claro. Qué locura. O sea, nunca habíamos llegado nosotras, nunca habíamos aviso. Y ese fue un tema con Prefectura de Colonia. Laura, ¿de qué trabajás? Yo soy paisajista y tengo una tienda de flores más linda del mundo. ¿Y dónde está? En Citibel. En Citibel. En Citibel. En Citibel, sí, camino Centenario y 473. Bueno, y haces paisajes, haces paisajes. Y hago paisajismo, sí, hago paisajismo con mi hija que es arquitecta, pero se dedica al paisajismo, así que, y con mi otra hija que es ceramista, trabaja en la tienda conmigo, también con las flores. Así que, Laura, muy, 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 muy buen relato. Te agradezco. Nos has dejado repensando la vida, recalculando. Hay que disfrutar siempre, es ahora, o ahora o nunca, así digo yo. Un cariño, un cariño grande y muchas gracias. Gracias, gracias a ustedes. Les mando un beso grande. Gracias. Laura Di Batista, allí, desgraciadamente tengo poco tiempo. ¿Cuántas cosas? Sí, tremendo. Qué historia, ¿eh? Sí. Impresionante, Es una película. Sí, es una película. Sí, sí. Trece horas. Tantas horas. Lo que debes pensar con horas de dos metros. Sí, acá fue. Y no aflojar. ¿Eh? Y no aflojar. Había que hablar también con Luiso. Claro. Que es Luis, no es Luisa Luiso, Luis creo que es, que también nadando 14 horas también tu cabeza lo que debe ser, ¿no? Y estas historias de supervivencia accidental, de gente que no está preparada para la supervivencia, pero que sin embargo se sobrepone a los acontecimientos, ¿no? Navi, el equipo. Está Fernando Ponte en la operación técnica, Mariana Grimaldi, Bárbara, Diego,